100% natural, te ayudan a bajar detalles con efecto acelerado en 3 días. Metabol SOS Este es el desafío, el atleta. En este desafío vamos a conocer a diferentes personalidades vestidos como para practicar diferentes deportes. Si no está muy claro, aquí en esta mesa tenemos todos los accesorios que nos ayudarán a concluir su equipo de trabajo. Así que ustedes son... ¡Nosotros somos los enormes! ¡Enormes! Aquí están los atletas. Hay que observar muy bien. Allá vienen Carlos, María, Pepe, Julio y Ernesto. El atleta se vale. ¡Ay, vamos! ¡Ay, Ernesto, qué extraño! Carlos es esgrima. Sí, seguro. ¡Uy! Vamos. Y le damos la espada. El florete. María, María. ¿Es porrista? Este... ¿Porrista? De este lado conmigo. A ver, porrista, 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 porrista. ¡Un, dos, tres! ¡No! ¡Un fin, no, no! ¡Porrista! ¡Ay, no! Bueno, al siguiente. Nos vengamos al que sigue. Sí, al que sigue. Es este... Pepe. ¡Ay, Pepe! ¿Qué es Pepe, Dios? Es... ¿Qué es? De estos que reman, ¿no? Sí, sí. Pues no estoy muy segura, pero bueno, vamos a darle su remo. Su remo en una canoa. Y el otro es este. Karateka, ¿no? María, Julio... ¡Ya! ¿Karateka? Karateka, Karateka, Karateka. Aquí está la cinta. ¿Qué más? ¿Qué más utiliza? Karateka, Karateka. A ver, le voy dándola. Pues no sé, pero... ¡Ay! ¡Ay, Dios! ¡Ay, ya me han... ¡Ah, mira! Aquí está. La rachita. ¿No, no? ¿Sí? Sí, es este. Eh, lucha. No, luchador. ¿Karateka? Sí, con rosa. Sí, ok. El resto. ¿Qué tal que le pegan fuerte, no? Futbolista. Futbolista. ¿De qué le ves cara? No, pues yo le... Sí, de futbolista. Sí, 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 sí. Sí, sí, seguro. Es futbolista. Con esas mallas, bueno. Parece que están muy coordinados. Sí, sí. Híjole, ¿quién, quién, quién? María. María, nos falta María. 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 ¿Patinadora? ¿Te parece? Patinadora, sí, sí, patinadora. Ay, patinadora. Cuidado con el tiempo. Patinadora, María. Sus patines, Carlos, Pepe. Ay, Pepe, no me... Es el momento de corregir. Si hay algo que corregir. ¿Qué? Oye, María, no es... ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Ula, ula? No, no. Puede ser, eh. Puede ser. ¡Tiempo! Oh... Acérquense aquí junto a mí, Tania, Jorge, y díganme... Ay, Dios. ¿Qué deporte practica Carlos? Esgrima. Esgrima y es correcto. Bien, enorme. ¿Qué practica María? Pues... Ella le gusta patinar. Sí. Media vuelta, por favor. Y practica el tenis. No lo pueden creer. Pepe. Ay, Pepe, si estamos... Él es, este... En kayak, ¿no? Del deporte este, ¿cómo se llama? El de kayak. Canotaje. Canotaje. A ver, media vuelta, Pepe. Era tiro con arco. Creo que no han mandado muy cerca. Julio. Ah, ese sí. Sí, pues él es... Dilo tú. Karateka. Eso es. Karateka, Julio, y corresponde a judo. Bueno, pero es arte marcial, ¿no? Es judoca. Sí, pero es judo. No, es otra cosa. Y además no es el mismo... Deporte. Deporte. Ernesto. Futbolista. Por las piernotas. Sí, claro. Están decididos. Y las mañas. El futbolista, Ernesto. Sí. ¡Ciclismo! ¿Qué? Ah, claro. Era clarísimo. Por las mallas de... Es que no lo vi de atrás. Mira, trae su colchoncito para el asiento. Es que no le di piernas de... No, ¿verdad? Bueno. Por lo tanto, el equipo verde tiene nada más un acierto. ¡Eh! ¡Bravo! ¡Bravo! Y aquí viene el equipo rojo. ¡Nos vamos a vencer! ¡Nos vamos a vencer! ¡Ay! Eso es lo que queremos ver. Esa es la actitud. Ustedes son... Los... Vas a ver que sí. Los dos... Los horareños. ¡Oh! Aquí están sus atletas. Adelante, por favor. Beto en el primer puesto. Raúl. ¡Payazo! Ángel, Pati y Estela. ¡Se vale! Empezamos con quién. A ver. A ver. Beto, ¿qué es? Valet. Valet. Valadina. Valet o gimnasia rítmica. ¿No te gusta? ¿Valet? A ver. ¿Dónde están las... A ver. ¿Qué, qué, qué? A ver, acá tienes que escoger. Estoy viendo, estoy viendo. A ver, ¿con quién empezamos? ¿Con Pati? Valet. Valet. Con unas zapatillas. ¿Hay zapatillas? No, no hay zapatillas. Del otro lado, José Carlos, por favor. Perdón. Sí. ¿Estás bien? Bien, bien, bien. Me va a la bien. No te preocupes. Entonces, gimnasia rítmica. Bueno, este... Bueno, mancuernas. ¿Te pareces las mancuernas para mi compadre? ¿Quién? Está muy débil. A ver, tú que estás fuerte. ¿Para quién? ¿Para quién? Para Raúl. ¿Raúl? Raúl. ¿Es pesista? No sé. Pues ya, dáselas, dáselas. Pues te las doy, a ver. Entonces, ¿qué es? Sí, está bien. Vamos, ¿por quién? ¿Por quién podemos ver? Estela. Karate, Karate. ¿Karate? Karate, mira. Karate, una cinta, necesitamos. Una cinta de cabello. A ver, una pelota. Este va. ¿A quién? No hay cinta de cabello. A ver, ¿qué es esto? ¿No? Acá está. No, mira. ¿Dónde la vas? Karate, Karate. ¿Sí? Cinta blanca. Ok. Karateca. Eso es. A Don Ramón. El pesista. El que te gusta. Es un payaso. No, 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 no es payaso, es Beto. ¿Cómo está vestido? Oh, oh, se les acaba el tiempo. Córrele, córrele. Cuidado. Estela puede ser tenista. Tenista. ¿No? No, no sé. A ver. Tenista, tenista. Él es tenista. A ver. Estela es tenista. Coincide. Tu pelota. ¡Tiempo! Y nos faltó Pati y Beto. Vente, José Carlos, vente para acá. Guagua. Bueno. Así los decidieron ustedes y Beto practica. Él dice que payaso, pero no. Payaso. No, qué atleta. ¿Qué practica? ¿Qué deporte practica? Es que no, de hockey tal vez, pero... Hockey. Hockey. Media vuelta, por favor. ¡Hockey! ¡Correcto! ¡Qué churrero! A ver, aquí Raúl es súper churrero. Para Raúl. Lo dijeron muy claro, pero no sé si van a... Fisico, constructivista. A ver, Raúl, media vuelta. Fisico, pues. Atletismo. Para Ángel. Karate. Karate. Eso es. ¡Correcto! Para Pati. Para Pati. ¿Tú dijiste que bailarina de ballet? Yo digo que es gimnasia artística, rítmica. Pero el ballet no es un deporte. No. Ah, entonces, perdone. Sí, es una danza. Tiene usted razón. Gimnasia artística. Gimnasia rítmica. Gimnasia rítmica. Sí. Y es patinaje. Es la faldita, el patinaje. Y para Estela, que también lo tenían muy claro. Pues es que era tenista, pero la verdad ya lo dudé. ¿Ya lo dudé? Y entonces, decídase. Que trae pantalones, ¿no? O sea... El pantalón, pues tenía frío. Ay, sí. No sé. A ver tú. A ver tú. Tenista, ya. No, no, tú. No, no, tú. No, no, tú. Antes. Córrele, córrele. Ándale tú. Ándale. Es bailarina. Bailarina de... No, 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 no. No, bailarina, ¿no? Eso no. No, porque trae pantalones. Está muy tapadita. Es... Deporte. Deporte. Se les acaba el tiempo. No sé. No, atletismo les saca. ¡Tiempo! Tenista. Tenista, lo dejamos, que ya le habían dado su raqueta. Y es... ¡Voleibol de sala! ¡Voleibol! No, bueno. No, nunca. Por lo que lo tuvieron nada más, dos aciertos. Bueno, pero ahí vamos. No, 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 no. Fue churro, fue churro el de Foqui. Tenemos más que tú, Tania. Fue churro el de Foqui. Tenemos más que tú hasta el momento. ¿Quién sabe? Hasta ahorita, exactamente. Ahora es el turno del equipo azul y ustedes son... Los... ¡Dos amores! ¡Dos amores! Que pasen los atletas. Adelante, por favor. ¡Uh! A Víctor. Alex. Otro. Armando. Lalo. Y por último, Pedro. El atleta. Se vale. Víctor. A ver, obviamente... Empiezan por Víctor. Popseador. Está muy segura. No, 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 Víctor. Ah, no, Víctor, él... Este, esto es, ajá. Ajá. Y los unitos, ¿dónde estaban los unitos? No, los unitos. No, esto no es. Ahí está. ¡Uy! Listo. Y este, y este. Parece que Víctor ya está. Alex. Ah, van también con Víctor a poner su careta. Ahora, Alex. Ay, Dios, tú puedes ser muchas cosas. Uy, no le entran por su cabello, pero... Eh, golfista. Ah, ya. ¿Eso no les importa? ¿Tenemos palo de golf? No. Alex. No, no tenemos. Uy. Espérate. Están dudando, Alex. Mira, pero el que sigue. Armando. El boxeador. Armando es boxeador, está muy segura Elizabeth. Y parece que Raúl también. Boxeador. Ay, Alex, dos ex. Tienen pena de muchas cosas. Y Lalo. Lalo. Ah, eso. Alex, Alex. Boliche. Sí. Oh, parece que acaban de tener el deporte de Alex. Boliche. Boliche. En Zambato. Lalo. Fútbol. ¿Lalo? Velo bien, velo bien. Lalo, Lalo. Ah, voleibol, voleibol. ¿Volibol? ¿Qué digas? Pero me entienden, ¿no? Lo bueno que dice que velo bien, Raúl. Tú te has burlado mucho de mí, por eso. Oh, Pedro. Y para... Y para... Pedro. ¿Pedro? ¿Qué Pedro? Pedro, Pedro. Recuerden que está en contratiempo. ¿Pedro? ¿Remo? ¿Qué será, Pedro? ¿Qué deporte practicará? ¿Remo? Béisbol. No. No. Oye, están confundidos. ¿Cuál se deciden? Balo en mano. ¿Balo en mano? Vale, va. Handball. Se deciden por balo en mano. Acompáñenme, por favor. Víctor. Vamos a ver qué onda. Víctor, ¿qué deporte practica? Taekwondo, ¿no? Taekwondo. 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 Por favor, Víctor. Perfecto. ¡Sí! Correcto. Alex. Mira. Boliche. Alex. Y... Squash. Squash. Está dudando Raúl, pero bueno, es Squash. Armando. Boxeador. Boxeador. Bueno, lo tienen muy definido. Y es... Boxeo. Boxeo. Correcto. Lalo. Básquetbol. Muy seguros. Básquetbol. Lalo. Correcto. Baloncesto. Excelente. Pedro. Híjole. Híjole, van muy bien, ¿eh? Tiene cara de... También muchas cosas. Ah, sí, pero tienen que escoger una. Pues este, que... Pero vamos a ir. ¿Sí? ¿Cuál? ¿Balo en mano? Balón en mano. Balón en mano. ¡Frontón! Bueno, pero hicieron un gran trabajo. En total tuvieron... Tres aciertos. Dos, tres, tres. Por lo tanto, el equipo ganado fue el equipo... ¿Cómo lo digo nosotros? ¡Azul! ¡Qué buena pose, pero... Chelita con salita y un poquito de limón! Chelita con salita y un poquito de limón. Ni pa' allá, ni pa' acá, ni pa'lante, ni pa' atrás. Ni pa' allá, ni pa' allá, ni pa'lante, ni pa' atrás. Ni pa' allá, ni pa' acá, ni pa'lante, ni pa' atrás. Ni pa' allá, ni pa' acá, ni pa'lante, ni pa' atrás. Chelita con salita y un poquito de limón. Chelita con salita y un poquito... ¡Ariens! Regresa tu optimismo y buen humor.